Y ahora dices que te vas Como si fuera tan normal Como si yo no te quisiera Como si a mí no me doliera Y de repente, porque si Me dices que debo sentir Tú decidiste terminar Y a mí me toca aceptar Dime dónde quedan todos los momentos Y me clavo con los besos Esos que nunca te di Dónde quedan las caricias Y toditas las promesas Que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí Lo que buscabas O tal vez en otros brazos Te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedo yo? Y de repente, porque si Me dices que debo sentir Tú decidiste terminar Y a mí me toca aceptar Dime dónde quedan todos los momentos Dime qué hago con los besos Besos que nunca te di Besos que nunca te di Dónde quedan las caricias Y toditas las promesas Que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí Lo que buscabas O tal vez en otros brazos Te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedo yo? Dime dónde quedan todos los momentos Dime qué hago con los besos Besos que nunca te di Dónde quedan las caricias Y toditas las promesas Que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí Lo que buscabas O tal vez en otros brazos Te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedo yo?